¿Y ahora dónde estoy? ¿Eh? ¿Y esto? Ah, me quedo con esta sin duda. Vale, vamos a ver. Necesito un monstruo que me deje escapar de aquí. ¡Acción paloma! He venido para convertiros en monstruos. ¿Os dejáis convertir en monstruo? Tendré que ir a por otra cosa. Hola, caballero. Buenas tardes. Tengo una misión para ti. Tienes que rescatar a mi hermana. En caso de que consigas lograrlo, recibirás 10 monedas de oro. ¡10 monedas de oro! Tu hermana será una princesa, ¿verdad? No. Es que yo verás, o es princesa o con mi contrato con Disney, yo no puedo rescatarla. ¡Ah! ¿Princesa? Vale, es que no te había entendido bien y tal. Vale, vale. Sí, sí, sí. Mi padre es el rey... ¿Aladín? ¿Aladín lo conoces? Pues mi padre es ese. ¿Aladín? ¿Tu padre es Aladín? ¿Cómo va a ser tu padre Aladín? Pues si Aladín era un príncipe. No me sirve, no me sirve. Me estás intentando trolear. Vamos a ver. Esto es una quest principal del juego. Así que o la haces o la haces. Encima esto es una quest principal del juego. En una quest principal del juego tengo que rescatar a una campesina. ¿A una campesina? ¿En serio? Venga ya, vaya caiga de juego. ¡Pero te pato! ¡Ah! ¡Pero te pato! 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 ¡Pero te